El rumbo de la mañana y ya tenemos con nosotros nuestra primera invitada del día de hoy, invitada especial para todos nosotros, se trata de Julia Muñiz Zuberví, quien es ex directora ejecutiva de la INEP, que es la asociación nacional de la asociación nacional de la asociación de instituciones educativas privadas. Yo me la sé de los colegios privados, no es fácil, pero instituciones educativas privadas, ella es dirigente del PRM también, ¿verdad? Con ella vamos a hablar sobre educación, sobre acoso en las escuelas, sobre un poco de política, ¿verdad? Así que bienvenida Julia, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, me subiste unos rangos ahí ya con el tema de dirigente, porque realmente yo lo que tengo es una afinidad, pero sí realmente tengo una afinidad. Como digo yo, la tengo de nacimiento, elección y vocación, ¿no? La tengo también el apellido, como dice. Claro, entonces, Julia, vamos a hablar un poco de educación. Año escolar, sabemos que hubo un cambio del ministro recientemente, la educación en República Dominicana es uno de los temas siempre de agenda y en cualquier país, por la importancia que reviste. Pero hemos visto una serie como de, ¿cómo llamarle? Como de, para iniciar el año escolar hemos tenido como muchas situaciones. Primero, el cambio de ministro previo al inicio del año. Entonces, el nuevo ministro primero hubo en torno al presupuesto de educación una intencionalidad de retirar unos fondos. Después, no, no, no vamos a retirar nada. Entonces, después nos dicen que faltan 187 mil butacas. Después, un tema de un bono para unos alumnos que no consiguieron cupos en las escuelas públicas. Pero en líneas generales, Julia, ¿cómo ves el tema de la educación pública en República Dominicana? O sea, el presente y quizá perspectivas de mejoras. ¿Qué entiendes que debería, cómo debería abordarse ese tema? Mira, el principal problema que tiene el ministerio de educación es que yo siempre lo he denominado como un monstruo. Eso es el ministerio más grande. No solamente se ve en el marco de la partida presupuestaria, que a mi entender incluso es una partida que para lo que el ministerio tiene que realizar todavía no es suficiente. ¿Qué sucede? El ministerio te maneja 2.1 millones de estudiantes en el sector público, 700 mil en el sector privado, porque nosotros contamos con un único sistema educativo que se rige por el mismo órgano. Entonces, ¿qué sucede? El ministerio como tal, ¿de qué ha faltado o qué ha fallado en los 17 años ininterrumpidos que yo tengo en el mundo de la educación? Continuidad de Estado. Es decir, cada vez que entra un ministro, independientemente del color del partido, entra con su propia visión. Entonces, cuando tú tienes temas que necesitan una curva de tiempo amplio para tú ver mejoras, como es la producción de materia prima, que es la niñez, tú no vas a ver mejoras en un sistema educativo en seis meses. Eso es imposible, porque el producto final, que es el estudiante, para tú ver la mejora, por lo menos tienes que ver uno de los dos cortes. O el primer corte primaria, que son seis años, o el segundo corte secundaria, que son seis años más. Entonces, si cada vez que cambias el gestor, no se da continuidad de Estado, pues entonces empieza ese movimiento que al final de cuentas el que termina sintiéndolo es el estudiante. Ante eso, ¿qué se sugiere, Julia? ¿Una agenda única en el Ministerio de Educación para que todos los que por ahí pasen se adapten a ella? ¿O que nos acojamos, por ejemplo, al Plan Nacional de Desarrollo, que establece claramente, entre otras cosas, lo que debe pasar desde el Estado en sentido general? Sí, la Estrategia Nacional de Desarrollo te toca, pero te toca a grosso modo lo que tiene que ver, como se diría, al final, el resultado final. Yo creo mucho que nosotros hemos funcionado en nuestras políticas monetarias por la continuidad que hemos tenido en el gestor. Sin embargo, no hemos podido avanzar en los temas de educación por ese mismo punto. Entonces, tú poder contar con una estructura. Si tú te vas a la realidad de la operatividad del Ministerio de Educación, la real cabeza es el Consejo Nacional de Educación, que es lo preside el ministro, pero la toma de decisión se circunscribe al órgano. Pero entonces el ministro que llega decide quién va y quién no va. Entonces, ahí empieza el primer problema, donde tú tienes que, primero, pulir el órgano. A veces ahí tienes personas que tienen 11 y 12 años ocupando un puesto, que ya este tiempo su ciclo está agotado y que realmente no te representa ninguna cuota. Yo lo viví en la época en que togré yo cinco años siendo la directora ejecutiva y no había forma de que se cambiara el que supuestamente representaba al sector privado cuando realmente no tenía esa cuota de representatividad. ¿Y no fuera mejor si hacemos un pacto nacional por la educación? Ya existe un pacto nacional por la educación. Nosotros tenemos un pacto donde los sectores privados tenemos un rol y de ahí surge y nace. Ese pacto nace posterior de la lucha que se hizo por el 4%, que recordemos que la lucha, el 4% se establece en el 1997 con la Ley General de Educación, pero 16 años después es que se logra la implementación. Y en educación nunca va a sobrar dinero, porque la educación no para. Es una formación continua y constante y cuesta. Doña Julia, hola, muchas gracias por estar con nosotros. A mí me gustaría hacerte esta pregunta, porque yo creo que el sistema educativo de la República Dominicana tiene problemas desde su génesis. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, nosotros tenemos una currícula de qué siglo, del siglo XIX, y nosotros tenemos profesores de qué siglo, del siglo XX, y los estudiantes de qué siglo son, del siglo XXI. Entonces, por ahí ya nosotros estamos viendo que hay una inconsistencia tal vez en lo que el estudiante debe recibir. Entonces, yo me pregunto, si no hay un diálogo abierto, sincero, franco, entre todos los sectores que intervienen en el proceso educativo, ¿cómo vamos a hacer esa transformación educativa, esa revolución educativa de la que tanto se habla? Porque también tú ves que los profesores que, y lo digo en el sector público más que privado, pero yo fui estudiante del sector privado también, y yo tuve una profesora que escribía biología con V. Entonces, hay falencias muy fuertes y hay lagunas muy fuertes. Sí, lo que pasa es que yo creo que el primer factor es sincerizarnos sobre la realidad con la cual nosotros contamos y dejar de ver la revolución educativa. Señor, eso es hoy. Eso es como cuando me dicen, los muchachos son el futuro. ¿Qué futuro son hoy? La niñez y la adolescencia son hoy. Esos son temas que hay que empezar a verlos desde el hoy y empezar a trabajarlos sobre ya lo mismo que va mutando y va moviéndose a través del tiempo. Tú tocas un tema generacional de actualidad, por ejemplo, el tema de la diversidad, para citarte un caso, y tú quieres hablarlo con transparencia y decir, mire, está pasando esto. Y lo primero que te pasa es que se te paran cinco de la mesa porque se vuelve un tema tabú. Pero todo eso tú tienes el tema enfrente. Ejemplo, los embarazos de las adolescentes. En el 2021 seguimos siendo el primer país en América Latina y el número 26 a nivel del mundo. Entonces, eso es un caso de deserción escolar. Es una problemática que impacta y se vuelve un círculo de pobreza. Entonces, es un tema de que lo vemos muy mañana, allá, el futuro. No, 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 no. Eso hay que agarrarlo, asumirlo desde el hoy con lo que cuentas. Julia, yo la escucho hablando y siento que tiene mucha razón a los planteamientos que usted está escribiendo, pero me surge la duda. ¿No sería que desde siempre nos hemos enfocado mal en buscar una solución a estas inquietudes desde la educación y no desde un poco más para atrás? Me explico. El modelo educativo, el modelo de salud, el modelo de seguridad. Cualquier tipo de modelo implementado en un Estado tiene que partir, evidentemente, de una concepción del liderazgo político y de la visión de Estado que ese liderazgo político quiera construir. ¿Verdad? A partir de ahí nos surgen esas premisas. Si nosotros tenemos un Estado que fue fundado, que sigue siendo un Estado amparado en el pensamiento occidental, en la creencia de que todo lo que existe en el mundo, o fue Roma o fue Grecia que lo hizo, que los imperios orientales no existieron nunca ni aportaron nada, o sea, tenemos solución entonces, porque eso es como olvidarnos de todo eso para querer ir entonces a explicarle a un niño, fíjense que usted está planteando. O sea, al niño hay que enseñarle educación sexual, la educación reproductiva, todo eso. Ahora, antes que el niño llegue a eso, el niño, quien tiene que entender que eso es necesario es el que va a aplicar la política pública. Totalmente. O sea, por eso digo, no es que nos hemos quedado solamente buscando ese problema en el modelo educativo y eso es mucho más profundo todavía. No, es un tema de una destrucción, de desconstruir los constructos. Aprender para volver a aprender. Exactamente, desaprender para volver a aprender. El problema es que muchas veces los tomadores de decisiones no están en esa posición porque a veces suma más el populismo versus la realidad. Y el otro factor es que a veces el que tiene la conciencia no quiere participar en los espacios de toma de decisión. Entonces, al no involucrarse, pues ahí es donde quizás encontramos ese choque que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el aspecto de que esto no viene desde ahora, viene de mucho más atrás. Sin embargo, no podemos continuar yendo a la guerra con las mismas armas porque seguimos perdiendo la batalla. Entonces, en un momento tenemos que abrir los ojos y despertar ante esta realidad y decir, bueno, no, yo no voy a perder mis principios, no voy a perder mis valores. Ahora yo tengo esta situación, cómo yo la enfrento y cómo la confronto para encontrar la solución. ¿Cómo evaluar, Julia, la planificación en esta administración del área del sector de educación? Hasta el momento el 4% ha dejado muchas cosas claras. No subimos el último lugar y varios ministros aspirando a la presidencia. Y, de alguna medida, lo que es el currículo y sobre todo la formación acorde a lo que necesita la economía dominicana, la dinámica de la economía, sigue disociada. ¿Cómo evaluar la planificación en esta administración? Porque le toca el turno al bate en términos precisamente de romper esos paradigmas que necesitamos superar de cara a tener una educación de calidad para todos. Mira, la realidad es que el proceso educativo arrastra todavía el tema post-pandemia. Incluso, según dicen los estudios a modo internacional, todavía no hemos terminado de ver las consecuencias que trajo la pandemia. No neurológicamente. Entonces, y el impacto de la salud mental, que obviamente se ve reflejado en las competencias y habilidades a desarrollar. Entonces, una planificación en tiempos donde tú estás haciendo una gestión basada en crisis, es bastante compleja porque no te va a permitir, va a tener que ir moldeándose conforme se va presentando la realidad. Lo que yo creo que en el marco de la planificación debe ampliarse los organismos con los cuales tú vas a planificar. Porque cuando estás en crisis no puedes planificar solo desde el Ministerio de Educación, porque te cuento, el mal comido no piensa. Entonces, si yo no he comido, si yo no tengo un techo y si yo no me siento que mis garantías están, yo no puedo volver a la escuela. Entonces, tú tienes que volverte una especie de pulpo para poder gestar tu forma de atraer a aquellos que desertaron y los que están no estén solamente físicos. Julia, y hay una transición tal vez a uno de los temas nodales de la entrevista. ¿Cómo ha afectado la pandemia a la psiquis de los estudiantes? ¿Ha incrementado el bullying? ¿Ha incrementado el tema de que los estudiantes estén más retrotraídos? ¿Y eso ha incrementado de alguna forma la violencia en los estudiantes? ¿Tú qué manejas esos datos? Nos podrías comentar, porque uno de los temas que uno visualiza es justamente, sobre todo en las escuelas públicas, y tal vez tenga que ver un poco de dónde vienen esos muchachos, pero se ha incrementado episodios de violencia, de irrespeto de los estudiantes hacia los profesores, de los profesores hacia los estudiantes. Entonces, ¿cómo anda eso? Mira, la realidad es que en el periodo de la pandemia, la herramienta por excelencia para comunicarnos y que nos permitió tener acceso al mundo exterior fueron las redes sociales. Y eso trajo consigo un aumento de la codependencia que tenemos todos. Yo digo a veces que más rápido se me queda la muchachita, o sea, mi hija, que el celular, y tú te devuelves y se te queda. Entonces, así mismo ha pasado, porque nosotros los adultos nos está tocando enseñar a aquellos que nacieron en el mundo digital a usar algo que nosotros nadie nos enseñó a usar, mucho de lo que tú dices. O sea, el manejo de las redes sociales ha incrementado la problemática, la dependencia, tú ves que es un espacio para tú encontrar tu autoestima, por eso ves que cada vez más se exponen sus cuerpos, tratan de exponer cosas materiales, y la idealización ya se fomenta a través del dembow, a través del pelotero, a través, y no te digo en un modo despectivo, sino que ya no ven a la educación como una forma de ascendencia social, sino estos otros reenclones. ¿Por qué? Porque los avatars y las cosas que tú enseñas por las redes sociales, que están hechas para enseñar cosas bonitas, no feas, no están siendo dominadas de la manera correcta ni guiadas de la manera correcta. Y obviamente ha incrementado, porque lo que yo no me atrevo a decirte personalmente, te lo digo por ahí. Julia, hay algo que yo quiero preguntarte. Yo sé que es un tema que quizás no es una decisión sencilla de tomar, pero por ejemplo, cuando yo estudié primaria, secundaria, yo recuerdo que había un modelo que quizás tenía más limitaciones económicas y falencias que las que tenemos hoy, por las oportunidades eran otras. ¿En qué año tú estabas? No, imagínate. ¿Libro Nacho? Yo Libro Nacho, yo sí, Libro Nacho. Y Álgebra de Valdor. Álgebra de Valdor y todo aquello. Sin embargo, a pesar de que no teníamos las capacidades ni siquiera en el país, el PIB del país no tenía la capacidad que tiene hoy. Teníamos más limitaciones, sin embargo, era de mucho más calidad. La educación, el profesor era más anegado, más dedicado. Y aulas, porque a mí no me hablen, con 50 y 60 carajitos. Sí, sí. ¿Eh? No me vengan a mí con esa. Yo me gradué con 42. No me vengan a mí con ese. Yo creo que es 36. Entonces, había un modelo, Julia, tanda matutina, tanda vespertina y tanda nocturna en los adultos, sobre todo en bachillerato. Se utilizaban las mismas escuelas porque nos cabíamos en la mañana toditos. Entonces, por eso había un amiguito en el barrio que cuando tú ibas llegando a las 12, ellos estaban mañana a la 2. y se usaban las mismas aulas. Entonces, resulta que ahora se construyeron en el gobierno pasado más aulas que todas las que se habían construido antes, con problemas de terreno, de robo, de lo que tú quieras. Hubo de todo, pero se construyeron muchas y las otras están muy avanzadas. O sea, y ahí viene un nuevo modelo de tanda extendida, una nueva implementación, una idea. Pero la currícula tampoco está avanzada. Una idea que mucha gente la veía bien. Decía, bueno, está bien que los muchachos se pongan en la mañana y en las tardes se les dé arte, banistería. La idea fue genial. Pero, ¿qué pasa ahora que yo escucho el gobierno decir, no caben 300 mil niños? No hay cupos en las escuelas públicas para 300 mil niños. Y lo que nos sacamos de una chistorra, porque yo digo que de una chistorra es, da un bono de 500 dólares a los colegios para que nos acojan 100 mil niños de los 300 que no ocupieron en las escuelas públicas. Entonces yo digo, pero no es que no. Si esa es la solución, genial. Ahora, ¿de dónde ustedes me sacan esto? ¿Cuál fue el estudio, el informe que te dijo a ti que la solución a este problema que tenemos encima es entregarle 500 dólares a los colegios? El propio presidente dijo en una actividad la semana pasada que eso era un disparate. El presidente delante del ministro de Educación dijo, esto es un disparate porque si de 100 mil niños se han inscrito 900, se han acogido al plan, esto fue un disparate. En pocas palabras fue lo que dijo, pero sin embargo yo veo hoy que me sale en la prensa que los 500 dólares se le van a entregar a los colegios a través de Súperate. O sea, ¿de dónde es que sacamos los proyectos, los planes? Esto es planificado, esto es estudiado, esto es científico, eso me va a dar algún resultado. ¿Por qué si seguimos así? Si seguimos como tú decías, no, llega un ministro nuevo con una idea nueva, un grupo de gente nuevo y creen que eso es lo que puede funcionar. Entonces así nos vamos a hacer. Mira, en tu inquietud hay como cuatro aspectos. El primero es que antes, en la época que tú estudiabas, probablemente habían adultos que supervisaban y estaban más al pendiente cuando tú llegabas de la escuela, ¿verdad que sí? Y también esos mismos adultos, cuando llamaban de la escuela a tu casa, iban, ¿verdad? Y en la noche tú no dormías porque además decían que tú visites, ¿verdad? Ahora llegan los abogados del diablo, que son los papás, a ver qué fue lo que le hicieron a su hijo. Entonces eso ya te va dando un sistema de respuesta distinta al proceso educativo. Luego de eso, en el otro aspecto que tú estás hablando, también el modelo educativo ha cambiado a modo internacional, donde ya se ha establecido que tú tienes que captar la atención del estudiante. Por ende, ya tú no puedes tener un mismo formato igualitario. Y por eso te dice que no debes de tener 40 estudiantes en un aula, para que el maestro pueda tratar de trabajar directamente contigo ante las necesidades que se van presentando. En cuanto al tema de la falta de espacios, recuerda que estamos hablando de la crisis que empieza en la pandemia. O sea, no estamos hablando del deterioro o la falta de las aulas a partir de este año que acaba de pasar, sino en el momento en que en el 2020 se cierra el país ante la crisis post-pandémica. Y lo que sucede con la deserción es en la pandemia, que primero desertan un estimado de 300.000. Y ahora lo que está sucediendo es que se está haciendo el planteamiento, conforme lo que presenta la ADP, que hay una carencia de cupos de 100.000. Ok, son dos puntos distintos. Entonces, en el aspecto que tú estás estableciendo de que ahora se va a dar por supérate, me estoy realmente enterando ahora porque no he visto la noticia donde se había cambiado a que esto se recibía a través del distrito escolar. ¿Qué sucede? Los colegios privados nacen como un brazo operativo para suplir las carencias en aquellos lugares donde la educación pública no podía llegar. Por eso vemos que nosotros contamos con una educación privada en un porcentaje extremadamente alto, que está un 23, un 25%. Eso ha variado mucho. Ya Víctor, podría estar más actualizado que yo en esa data. Sin embargo, juegan un rol importante y muchos de ellos, pues, la gente piensa que son colegios de élite. Los colegios denominados de élite, entre comillas, que son aquellos que te traen los maestros de foreman, estos no te llegan a un 5%. La realidad del sector educativo privado son clase media, media baja, que están en sectores, ¿no?, que demandan a una población X. Entonces, yo entiendo particularmente que se debería profundizar un poco más. Esa data se suele sacar del Ministerio de Educación, que es donde se coloca a cada estudiante, y de ahí es que se van midiendo aquellos aspectos. Se señaló, ya para finalizar, también el tema de los estudiantes que eran extranjeros, que habían ocupado los espacios, y donde la ley no te puede marcar una diferencia entre un estudiante dominicano y un estudiante extranjero. Tiene que darle porque los derechos de los menores son universales y la educación es un derecho. Y, por último, el hecho de que, aunque no tengan documentación, hay que permitirles, ¿no?, recibir la docencia, ocupar el espacio, aunque no estén inscritos. Es una incoherencia que, cuando nosotros la vemos como dominicanos, nos choca, pero está dentro del marco de lo que son unos derechos igualitarios para los menores. Julia, una preguntita, porque tú has dicho algo que a mí me llamó mucho la atención, porque yo llegaba del colegio y mi abuela fue directora de una escuela del sector público, la Ángel Fermín Novoa Ruiz, de ASUA. Fue directora muchos años. Y en sus años de docencia, 70 muchachos por la mañana, 70 muchachos en la tarde y 70 muchachos en la noche. Así era que trabajaba ella. Y yo recuerdo que ella lo primero que me decía es, el profesor es tu segundo padre, cuidado con lo que tú haces. Yo llegaba a la casa, yo comía, me bañaba, descansaba un rato, pero yo tenía en la casa, ¿cuáles son tu tareas, mamita? Así mismo me llamaban, ¿cuáles son tu tareas, mamita? Ven, siéntese aquí. Había una pizarra, yo tenía que ir a la pizarra. Entonces, a mí me choca ahora que tú planteas eso. ¿Se involucran los padres en el proceso educativo de sus hijos? ¿Están pendientes a que sus hijos aprenden en la escuela? A mí no me podían regalar nada, porque en mi casa iba conmigo. Y le preguntaban al padre, ¿él les regaló esto? ¿Ella les regaló esto? Mira, yo creo que eso es de mucho valor. Y mi hija no puede tener algo así. Entonces, ¿está pasando eso? Porque eso es parte del proceso formativo. Mira, esa es una realidad, que se descansa mucho las soluciones de las problemáticas en el Estado. Sin embargo, los ciudadanos jugamos un rol preponderante. Y la familia, dentro del mismo marco de cómo se ha venido desintegrando el núcleo y cómo se ha tenido que salir ambos de la casa a trabajar. Y una serie de factores, pues no está jugando el rol que se necesita dentro de la escuela. Porque en la formación, en la educación, la escuela es un eje transversal. Pero arranca todo desde el hogar. Julia, tengo una pregunta. La última. Julia, usted me... Se han emocionado con Julia. Es que cuando encuentran Julia una invitada con contenido... Usted debe estar yendo a este carero a uno, a quien más diga de política y colmo de eso. El tema educativo es un tema... Julia... No, es un tema que nos impacta, señores. Es que nos choca todo, porque cuando hay problemas de educación, lo vivimos... Cuando usted mencionó el tema de las redes sociales, volvió y me prendió el bombillito otra vez. Usted sabe que... Bauman ha planteado que estamos en un mundo líquido, evidentemente, ¿verdad? Y ese mundo líquido, esas redes sociales son un elemento fundamental. Para informar y desinformar. Ahora, usted hablaba de que eso era una cosa bonita. Pero eso, lamentablemente, ha pasado lo contrario en muchos casos. Que donde entra Saltori y dice... El homus vida en una sociedad teledirigida, un animal viendo cosas se ha convertido en el hombre. Entonces, eso hoy está compitiendo con lo que la sociedad ha aportado para el desarrollo de las personas. Que es la educación. Entonces, por eso yo he dicho... Que la educación hoy no puede ser solo el acceso a ella y la obtención de un título. El Estado tiene que garantizar que eso pueda también convertirse en un modelo de éxito. Que pueda competir con lo que está ofreciendo el otro mercado. Porque si yo estoy mirando a una muchachita con una anatomía parecida a la mía y ella se gana unos dólares en OnlyFans. Yo digo, pero ¿y por qué yo tengo que estar con esta vela aquí? Dice que con esta matemática yo puedo poner a abrir mi OnlyFans porque me veo mejor que esa. Entonces, ¿qué hacer, Julia, para que el modelo educativo, aparte de ayudar al desarrollo intelectual de las personas, también sea atractivo en términos comerciales? Porque hay una competencia muy fuerte para los niños y para los adolescentes. ¿Qué hacer en ese sentido? Bueno, lo que pasa es que ahí volvemos a caer en el tema del criterio. Eso tú no lo puedes descargar en el Estado. Ahí tú tienes que irte al núcleo familiar. Y entender entonces qué es lo que está sucediendo desde la problemática del seno de la familia. Entonces ahí tú vas a volver al Estado, pero desde otra vertiente. Sí, Julia, pero hay un elemento. Púseme, para que usted lo... Si la primera que está de tal talada y sin oportunidad es la mamá. La primera que le va a decir, mira, muchacha, mira, a ver si tú te paras de ahí, a ver si tú encuentras qué comemos en esta casa. Totalmente de acuerdo porque ahí te ponía el planteamiento. Pero oye, ¿cómo te lo digo? Tú primero no puedes para... Tú no te puedes enfocar en la problemática de educación. Solamente en el órgano llamado a gestarla para volverlo atractivo. Tú tienes que irte a ver cuál es la problemática nación. ¿Qué es lo que está sucediendo en esos núcleos? Entonces ya como Estado, entrar a esos núcleos para entonces poder impulsar el aspecto de la educación. Te explico, con el caso vuelvo a caerte con las adolescentes embarazadas. ¿Qué sucede? Bueno, tenemos una problemática vinculada a que eso es un tema hormonal. Y aquí se entiende que educación sexual es invitar a un muchacho a tener sexo. Y eso no es así. Es formarlo para que conozca su anatomía y los cambios que su cuerpo va presentando y sepa cómo responder y en qué tiempo responder. Entonces, cuando tú te vas a ese punto específicamente, tú te tienes que ir a ver de qué quintil de pobreza viene esa familia. ¿Qué está sucediendo en ese hogar? Intervenir en ese factor primero como Estado para que entonces pueda ir llegando al aspecto de educación. Porque si tus necesidades básicas no están satisfechas, la educación no será importante para ti. Julia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es una entrevista, de verdad. Mire, Julia, déjeme decirle, Julia, déjeme decirle, Julia, lo que yo le quiero decir públicamente. Ustedes saben que nosotros no nos conocíamos. Personalmente, sí tenemos muchos amigos en común. Muchísimo. Más de lo que usted se imagina. Yo sí las conocía por redes sociales. Pero, permítame felicitarla. Ay, gracias. Primero, por su formación, su dominio del tema. Y eso que usted dijo al inicio, de que usted es simpatizante, milite. Porque gente como usted. ¿Milite a dónde? En el PARM. Hágame el favor. Gente como usted. Gente como usted. Necesita ese PARM. Usted no parece PARM. Ni lo sueñe. Señor. ¡Gracias!